Son las 7 horas con 41 minutos, damos la bienvenida al economista Marco Flores, analista económico, él es miembro del foro de economía. Economista Flores, bienvenido, quisiéramos conocer su punto de vista sobre la situación económica del país. Recientes declaraciones del ministro de Economía dan cuenta de un giro, declaraciones un tanto optimistas en cuanto a que mejoraría en el segundo semestre la economía ecuatoriana, pero las previsiones siguen siendo bastante bajas en cuanto a crecimiento, un 1% según el gobierno, 1,8% según la Cepal y hay organizaciones y analistas que señalan que Ecuador crecerá en algunas décimas muy cercanas al 0%. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es la real proyección para Ecuador en este próximo semestre que lo estamos iniciando ya? Gusto en saludarle, Gustavo, a usted, a su audiencia. Bueno, cuando uno habla del crecimiento económico, si es que va a ser un crecimiento muy exiguo o si va a tener más bien una tasa de crecimiento un poco más confortable para la economía, uno tiene que sustentar lo que dice, ¿con base a qué? Yo escuché las declaraciones que hizo el ministro de Finanzas, pero no escuché que sustente lo que dice. Mire, lo primero que hay que hacer aquí para establecer el crecimiento económico, las previsiones del crecimiento económico es comparado con qué año base, cuál es el año de comparación. En oportunidad anterior expliqué que el gerente del Banco Central ha recorrido arbitrariamente el año de comparación, pero lo adelantó 11 años. Normalmente el Banco Central cambia el año base, o sea, el año de comparación. Para poder calcular el crecimiento del PIB en términos reales se requiere un año de comparación llamado año base. Ese año obviamente va perdiendo actualidad. Y entonces el Banco Central lo viene actualizando recorriendo los seis años. En el mejor de los casos, o en el peor de los casos, recomiéndole siete años. El actual gerente del Banco Central recorrió 11 años el año de comparación. O sea, lo acercó mucho al año actual. Y en vez de pasar el año base del 2007, que era el que teníamos todas las cuentas nacionales hasta diciembre pasado, en vez de pasarlo seis años adelante, es decir, al 2003, lo pasó al 2018. Entonces, cuando usted compara el PIB del 2024 con el 2018, los precios están más cercanos. Y usted tiene un crecimiento en el PIB más alto por precios más altos. Pero esa es una ficción. Ahora bien, independientemente de esto, que tal vez puede considerarse como una labor técnica, hay que ver cuáles son los sustentos para definir cuál puede ser eventualmente el crecimiento del PIB. El propio Banco Central dice que cae la demanda. Primero, que cae el consumo de las familias, del consumo de los hogares. Que cae el consumo público. Y es verdad, cae, por lo tanto, la demanda. Cae el nivel del comercio exterior, la relación importaciones-exportaciones. El Ecuador tiene graves problemas para conseguir el financiamiento externo que requiere. Está literalmente en manos de los multilaterales. Y en el orden del financiamiento interno, ha saturado todas las fuentes de financiamiento interno por la magnitud del desfinanciamiento presupuestario. El presupuesto del Estado contempla un incremento neto de deuda pública este año de 6 mil millones de dólares. El Ecuador todavía no ha obtenido los recursos necesarios de los multilaterales, dice el ministro, que va a obtener en el segundo semestre. Pero eso lo que hace es cubrir el desfinanciamiento en realidad. Por otro lado, o en adición a lo que le acabo de decir, ahora la gente se confunde entre la ejecución presupuestaria y la ejecución del Plan Anual de Inversiones. Son dos cosas diferentes, Gustavo. El Plan Anual de Inversiones es diferente a la ejecución presupuestaria. Pero también hay una confusión adicional. Una cosa son los valores devengados y otra son los ejecutados. Los valores devengados son los gastos ya comprometidos que hay que hacer. Los valores ejecutados es la plata que se ha girado. Pues cuando usted mira el Plan Anual de Inversiones, de 1.733 millones de dólares, que es el que marcaría la diferencia en el crecimiento del PIB, cuando usted mire el Plan Anual de Inversiones, usted encontrará que en el primer semestre de los 1.733 millones, solamente se han ejecutado 80 millones de dólares. Yo tengo los cuadros. Estos son cuadros del Ministerio de Finanzas. Las cifras que le estoy dando son cifras oficiales. Y por último, mire, Imacro, más bien dicho ProEstudios, es una empresa que elabora análisis de cuentas nacionales. Quienes están atrás de esta empresa son los antiguos técnicos expertos del Banco Central en cuentas nacionales, que se jubilaron del Banco Central o algunos salieron del Banco Central y formaron esta empresa. Ellos calculan un índice de actividad económica todos los meses que se llama Imacro. Esta es gente altamente especializada, yo los conozco, que saben de su oficio, saben lo que están diciendo. Acaban de sacar ellos la última publicación y señalan que estiman que tal como están las cosas del crecimiento económico del PIB en el Ecuador estaría entre 0% y 0,8%. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de todos esos otros factores que le he mencionado. Entonces, no puedo estar de acuerdo con las declaraciones del ministro de Finanzas, son declaraciones en el aire. Porque para que crezca el PIB, usted tiene que mirar cómo está el consumo, cómo está la demanda, cómo está el enredamiento público. Bueno, él habla de un crecimiento del PIB de un 1%, es la cifra que él, de alguna manera, confirma de las varias que se han emitido. Mire, ojalá tuviera razón, pero el crecimiento del 1% del PIB no nos soluciona nada. Es menos grave de lo que ya es muy grave, pero sigue siendo pésimo. El Ecuador requiere que sea el 5% anual, Gustavo. El 5% anual para mantener el empleo existente, el nivel de empleo existente, para generar plazas de empleo. Ahora, economista Flores, el 5% durante el largo plazo. El ministro de Economía, de alguna manera, defiende su posición, debido a la enorme crisis con la que recibieron. Y valdría la pena también contrastar con usted algunas de las cifras dadas recientemente por el ministro. Él, en declaraciones para la revista Forbes, habló de que la proyección del déficit fiscal para Ecuador en este año 2024 era de 10 mil millones de dólares y que eso es lo que han podido controlar. Señala, por otra parte, que es otra cifra importante, que valdría la pena escucharle a usted, de que al cerrar este año se espera recibir un monto total de más de 5 mil millones de dólares. Y esa cifra es la que él cita, sería la que permitiría revertir ese estancamiento de la economía ecuatoriana, incluso llega a decir que esto se irá reflejando en mayor empleo con base en la inversión pública. ¿Qué piensa usted sobre estas cifras y este optimismo del ministro? Que no tiene sustento. En primer lugar, está confundido entre lo que es el déficit fiscal y el desfinanciamiento fiscal. Este gobierno no recibió, el Ministerio de Finanzas, la Economía, no recibió con un déficit de 10 mil millones. El desfinanciamiento superó incluso los 10 mil millones de dólares. Pero el déficit fiscal, no es cuestión de abrir el presupuesto del Estado, es el presupuesto del Estado, pero el déficit fiscal es de 4 mil 800 millones de dólares, menos de la mitad de lo que está diciendo el gobierno. El desfinanciamiento es la parte que le falta al presupuesto para completar los gastos programados. Lo que no alcanza a completar, eso es déficit. Quizá para ser preciso, porque estamos trasladando declaraciones del ministro, lo que él hablaba de estos 10 mil millones de dólares era la proyección del hueco fiscal. Bueno, como le vuelvo a decir, una cosa es el déficit y otra cosa es el desfinanciamiento. ¿Para qué propone el presupuesto del Estado? ¿Qué es lo que propuso el ministro de Finanzas para desfinanciar esto que, en realidad, el gobierno de Novoa heredó? Primero, el gobierno de Novoa no ha hecho nada de lo que debería haber hecho, que no sea buscar financiamiento, o sea, más deuda, pero nada de lo que debería haber hecho para sustentar con ingresos permanentes el presupuesto del Estado. Lo que hizo fue subir el IVA, que le da ingresos permanentes. Pero si usted le quita la inversión pública, no puede aspirar a un crecimiento económico permanente. El Ecuador necesita crecer por lo menos 10 años al 5% para poder estabilizar su economía. Como lo hizo China, ¿no? China sacó 700 millones de chinos de la miseria, pero creciendo 20 años por sobre el 10%. Ahora bien, ¿qué más dice ese presupuesto del Estado? ¿Cómo se financia? ¿Se financia con déficit? Porque al final del año esperan un déficit de 4.800 millones. Eso dice el presupuesto aprobado. Se financia con enorme emisión de deuda pública. La deuda pública interna y externa supera la emisión, supera los 6.000 millones de dólares. La deuda interna solamente es alrededor de 5.900 millones de dólares de emisión de deuda programada. Y la deuda externa con multilaterales, básicamente, supera los 4.000 millones. Le hago notar algo. En el presupuesto del Estado, presentado por el ministro de Finanzas, incluye un financiamiento de 2.000 millones, de los cuales 1.100, son 2.200 millones en realidad, de los cuales 1.100, dice él, que vendrán de la colocación de bonos en los mercados internacionales. La posibilidad de que el Ecuador coloque bonos en el mercado internacional es cero. Cero. No existe. Nosotros estamos fuera del mercado desde el año 2020, además. Y luego, señala un financiamiento, dice el presupuesto, de un banco, de un banco del exterior, así dice, no dice ni qué banco es, por otros 1.100 millones de dólares. Entonces, ahí tiene además este hueco generado por algo que no existe. Yo digo, esto se puede compensar con el IVA, el crecimiento del IVA y los ingresos temporales, pero son ingresos temporales. En definitiva, mire, independientemente de lo que cualquiera pueda decir, nosotros tenemos un problema serio desde el punto de vista presupuestario, cifras más arriba, cifras más abajo, en realidad pasan en un segundo plano, siempre y cuando la diferencia no sea tan grande como la que estamos hablando. Pero lo que importa aquí es un sustento permanente del presupuesto del Estado, lo que nosotros llamamos los ingresos permanentes. Y eso usted solamente puede obtener. No podemos vivir de la deuda permanentemente. Estamos debiendo 83 mil millones de dólares. No podemos vivir de la deuda permanentemente. Necesitamos generar ingresos permanentes. Y eso solamente lo puede lograr si la economía crece de manera sostenida, es decir, no un año ni dos, sino varios años, de manera sostenida, a una tasa adecuada que amplíe la base de tributación. ¿Y cuál es la base de tributación? El PIB. Porque una cosa es tributar cuando usted tiene un PIB de 118 mil millones a un PIB de 160 mil millones, que es lo que debería más o menos de haber estado ahora. entonces no hay esa base de tributación. Invítame a hacer una pregunta economista Flores. ¿Desallí donde radica entonces y se hace comprensible que el gobierno apoye a la gran minería como una fuente de ingreso? ¿O haga anuncios en el sentido de que el Yasuní, a pesar de la consulta popular, no se cerrará sino en un periodo de entre tres a cinco años? La gran minería por lo menos hasta ahora no le significa nada al Estado ecuatoriano. Yo le invito a usted y a las personas que tengan interés en entrar a la página web del SRI y ver cuánto es lo que le ha quedado al Estado año tras año por concepto de las actividades mineras. Por ejemplo, el año pasado fueron 200 millones de dólares. El año anterior fueron 150 millones. La minería es un negocio es un extraordinario negocio para las grandes mineras y por cierto nos hemos enterado que han exportado de manera ilegal 500 toneladas de oro. La minería ilegal es otro problema terrible que tiene el Ecuador aparte de ser altamente contaminante con mercurio o contaminar las fuentes de agua o en fin todas las desgracias que tenemos. Pero la gran minería también contamina aunque se diga que no. También destruye. ¿Y cuánto le queda al Ecuador? Lo que le acabo de señalar ¿Quién dice eso? El SRI. De manera que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se obtiene. Por último por último ¿Hasta cuándo la gran minería las grandes empresas mineras van a recibir subsidios del Estado? El Estado mire lo que dice la representante de los mineros de la Cámara de Minería Sí, dice que reciben pero no subsidios dice sino que lo que ellos reciben son acuerdos con el Estado los otros son los subsidios los de la gasolina ellos los subsidios que reciben ellas llaman acuerdos previos con el Estado ¿Y en qué consiste? Consiste en que nosotros estamos pagando nueve centavos del kilovatio hora hemos llegado a pagar de siete centavos treinta centavos del kilovatio hora y han habido ocasiones en que hemos comprado energía a Colombia y a Perú sobre todo a Colombia a sesenta y cinco centavos del kilovatio hora y los ciudadanos comunes y corrientes somos ajustados en las tarifas pero no los mineros los mineros pagan cinco centavos el kilovatio hora es decir aquí el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Energía más propiamente actúa de Papá Noel con el dinero suyo y de toda la gente pero sobre todo con el dinero de los pobres ¿Por qué ese subsidio? ¿Por qué se les obliga a un sector de la empresa privada a pagar una contribución para financiar el presupuesto del Estado y a otro sector de la empresa privada se les subsidia con la misma plata al presupuesto del Estado? No me parece que hay una incongruencia brutal bueno pero además el subsidio es bien alto el subsidio es bien alto y son estamos hablando de la plata que le hace falta al presupuesto del Estado lo que pasa es que el Estado y en cuanto a la y en cuanto a Ariasuní y eso que parece ser una decisión que lo presenta como una imposibilidad del ministro de cerrar los pozos petroleros en 3 a 5 años ok le decía que lo que pasa es que el Estado obeso es una maravilla para hacer los negocios a quienes hablan del Estado obeso cuando hacen negocios con el Estado obeso están felices el tema de Ariasuní mire yo he conversado con varios expertos petroleros compañeros míos del colegio que se volvieron expertos petroleros y ellos me han explicado que no es verdad que se necesite 5 años que si en realidad dependiendo de los recursos que haya se requiere dinero para cerrar los pozos esto puede tomar entre 1 y 2 años pero independientemente de eso lo que debe haber es un informe técnicamente sustentado para poner en conocimiento la ciudadanía los pasos que se van a seguir de manera sostenida si ese informe de manera sostenida y sustentada dice que esto demora un año dos años tres años o lo que sea bueno así deberá ser entonces pero la ciudadanía no tiene nada de esa información solo tiene los decides y los dichos de determinadas autoridades que sueltan cosas como esta por ejemplo necesitamos 5 años sustentados en que si bien en todo caso evidentemente por presiones de carácter económico no se procederá con lo dispuesto en esta consulta popular así como está también de por medio el choco andino hay un colectivo que se está quejando y que exteriorizado en las calles lamentando el hecho de que la consulta popular tampoco se la se la respete por allá cuál es en todo caso su visión economista Flores sobre este año este semestre que el ministro ve con este optimismo incluso pensando en que van a variar las cifras de empleo cuando está de por medio también otra amenaza otro dogal que es el de la crisis energética de Ecuador las cifras de empleo están variando porque la gente se está yendo esto es como decir que tenemos un ingreso promedio por habitante mayor porque ha habido una guerra y han muerto dos millones de personas de la guerra bueno esto es un absurdo pero la gente se está yendo mire en los últimos cuatro años si usted revisa las cifras del INEC se han ido para no volver es decir está la salida neta de personas publica el INEC se han ido más de 400 mil personas esas 400 mil personas se fueron en búsqueda de trabajo de manera que formaban parte de la población económicamente activa nosotros tenemos un problema serio que aquí algunos llaman un problema estructural yo no creo en ese tipo de problemas pero como quiera que sea tenemos un problema que viene a arrastrarse por años de un desempleo y subempleo que es lo que importa en el Ecuador la suma de los dos de alrededor del 65% de la población económicamente activa pues el modelo económico que se sigue aquí con este modelo económico vamos a seguir teniendo un problema de desempleo y subempleo que suba un punto dos puntos o baje un punto dos puntos no significa solucionar nada son aspectos de coyuntura el cambio de gustos de preferencias el cambio de movilidad de los factores los que producen un crecimiento entre el 1 y el 2% pero una tendencia creciente de recuperación del empleo no hay forma de obtenerla Gustavo si usted no tiene una economía estable creciente dinámica lo que a veces los economistas llamamos una economía vibrante que ni de lejos la tenemos le acabo de dar las cifras de la inversión y desgraciadamente esto se ha venido manteniendo por años lo que si es justo decirlo también mire yo comprendo que el ministro de finanzas tenga que defender su gestión tiene derecho de hacer no estoy de acuerdo con lo que dice porque no lo sustenta pero también es justo decir una cosa los problemas que tenemos actualmente por ejemplo los problemas presupuestarios es una acumulación de mala economía durante 7 años había la esperanza por lo menos en la campaña por lo que decía el candidato Novoa entonces de que se iba a dar un giro a la conducción de la economía y ese giro no se ha dado se ha profundizado el mismo modelo y yo creo que hasta para peor de lo que hemos tenido en los últimos 7 años por eso es que no cambian las cosas al ver a esa ansiedad si haces lo mismo no esperes ningún cambio entonces los indicadores económicos no pueden variar como esperamos todos para no tocar los temas de la pobreza que son graves la oportunidad de progreso sobre todo el problema más grave que hay en el Ecuador es la pobreza y la oportunidad de progresar de los ecuatorianos de poderles educar de poder curar su salud de poder tener obra pública ahí radican los principales problemas y esto se distribuye a la población dependiendo del ingreso las personas que tienen más ingresos se pueden depender de mejor forma las que tienen menor ingreso son las más afectadas y en el Ecuador hay 7 millones de pobres según dice el INEC bien economista Flores y para terminar le pongo sobre el tapete un tema que sin duda será materia también de discusión de debate de ofertas electorales en este proceso electoral que se inicia el tema de la dolarización el ministro Juan Carlos Vega en sus últimas declaraciones para la revista Forbes señala que estuvo a punto de terminar de terminarse la dolarización señalando que hubiese sido un shock tan o más brutal que el del año 1999 y que se pudo maniobrar para que esto no suceda pero que tan firme está la dolarización va a ser también un tema de importancia en el proceso de decisiones que vamos a tener que tomar los ecuatorianos en cuanto a quien elegir categóricamente esa afirmación es falsa categóricamente la dolarización no ha estado en peligro déjeme decirle algo pero con cifras no de memoria si usted revisa el presupuesto al estado del año 2024 entre los anexos usted encontrará los débitos que a través de los convenios de líquides se hicieron en el gobierno del señor Lazo y parte en el gobierno actual débitos a las instituciones del gobierno central esto es fundamentalmente a ministerios a Petroecuador a CELEG por ejemplo a Petroecuador le sacaron 1.900 millones de dólares a CELEG nada menos que el organismo encargado de la provisión y del cuidado y del abastecimiento de energía eléctrica en el Ecuador le sacaron 400 millones de las cuentas pero en realidad sacaron cuentas de todas las instituciones que tenían dinero a través de los llamados convenios de líquides esa plata fue a dar en la cuenta del ministerio de finanzas y el ministerio de finanzas lo usó para pagar deuda y gasto público ahora bien ¿de dónde salió esa plata Gustavo? de la reserva monetaria internacional por eso es que usted verá que la reserva internacional que estaba en 9 mil millones en el mes de mayo en forma vertiginosa cayó 4 mil millones esos 4 mil millones son los que ahora estoy hablando ahora este es un un mecanismo el de los convenios de liquidez es decirle yo soy ministerio de finanzas le digo a Petroecuador usted tiene una plata en la cuenta que a mí me está haciendo falta usted me va a prestar temporalmente las otras instituciones no tienen capacidad de decir que no me va a prestar temporalmente y vamos a firmar un convenio de liquidez donde yo establezco que le voy a devolver en muy corto plazo estas son operaciones de muy corto plazo sobre todo para problemas de caja les sacaron más de 4 mil millones de dólares pero no les han devuelto el dinero entonces yo le invito a la ciudadanía que más allá de lo que dicen algunos funcionarios públicos revisen la propia estadística el boletín de deuda pública del propio ministerio de finanzas y que van a encontrar ustedes como el ministerio de finanzas no ha tenido la plata para poderles devolver a estas instituciones a quienes les tomó el dinero a través de los convenios de liquidez ¿sabe lo que ha hecho? ha metido esa deuda que tenía que es de muy corto plazo tenía que ser devuelto el dinero ha metido en el capítulo de deuda pública interna entonces usted va a encontrar ahora hay un rubro que dice la deuda en definitiva pasivos derivados de los convenios de liquidez ahora esta forma parte de la deuda interna eso es lo que han hecho y salieron a decir que han resuelto el problema de los atrasos que dicha de paso los atrasos entre los que dejó Lazo y los atrasos del gobierno actual superan los 4 mil millones de dólares ¿no? entonces esos 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 dineros que no se devolvieron le restan capacidad operativa a las otras instituciones porque ya no tienen la plata pues entonces y el ministerio de finanzas no tiene los recursos para devolvérselos esta es la situación por esto es que yo desgraciadamente y es lamentable ¿no? que durante 7 años no podemos dar buenas noticias yo creo que el problema fiscal del próximo año va a ser mucho más duro que el año actual ¿por qué? porque usted de todas maneras tiene planificado tener recursos de los multilaterales y una emisión de deuda interna sumamente cuantiosa pero eso no se puede repetir todos los años y si no tiene crecimiento económico y encima de eso las obligaciones crecen ¿de dónde va a sacar la plata el próximo año para cubrir el desfinanciamiento? los multilaterales difícilmente le pueden dar una cantidad igual y claro el mercado interno también se satura para poder emitir deuda o hacer un rollover en cantidades grandes entonces el problema del financiamiento de conseguir el financiamiento va a ser mucho más difícil el próximo año de hecho por este camino que hemos seguido ya más de 7 años se va a seguir destruyendo la inversión del presupuesto del Estado concretamente la inversión del plan anual de inversiones que tiene una inversión no ejecutada en realidad prácticamente no hay buenas noticias en la economía entonces le agradecemos mucho economista Flores que no se tiende a la dirección de la economía bien muchísimas gracias por habernos atendido muchas gracias declaraciones del economista Marco Flores miembro del foro económico son las 8 horas con 6 minutos estudie en el